Le vamos a dar los muy buenos días a Gustavo Job, nuestro meteorólogo de cabecera, una de las personas más consultadas, creo, a estas horas. Como lo necesitamos hoy. Claro. ¿Cómo viene el tiempo? ¿Cómo viene el clima? Gustavo, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. No nos volamos todavía. Todavía no, pero bueno, realmente una jornada, una noche bastante intensa en cuanto a vientos y lluvia, ¿no? Pero sobre todo, digamos, lo más importante es lo que hemos tenido en cuanto a vientos. Más o menos se dieron las condiciones como estaban previstas, con la intensidad de ráfagas que iban aumentando durante la tarde y la noche de ayer. Y si realmente estaba consultando los datos de ráfagas máximas en la estación meteorológica local del servicio meteorológico y llegaron a la una de la mañana, llegaron a 50 nudos, que son más de 90 kilómetros por hora, ¿no? Así que realmente ráfagas muy fuertes. Reiteramos, por favor, la velocidad, Gustavo. Sí, son más de 90 kilómetros por hora. 90, 92 kilómetros por hora de ráfagas, las máximas, ¿no? Así que realmente muy fuertes e importantes. Y bueno, todo eso derivó en todos los inconvenientes, todas las caídas de árboles, de postes, de voladura de techos que se han producido durante la noche. Y sé, evidentemente, que bueno, todo lo que está relacionado con defensa civil, las fuerzas que actúan en este sentido, Cruz Roja, bomberos, todo. Bueno, no quiero nombrar, porque siempre me voy a olvidar de alguien. Sé que han estado trabajando mucho y siguen trabajando. Y bueno, recién escuchaba que ustedes estaban hablando del tema ese de no salir si no es necesario, ¿no? Porque todavía se sigue trabajando con eso y hay cables caídos. Así que realmente hoy es un día muy peligroso para andar por la calle. Exacto. Gustavo, usted nos había comentado justamente durante la semana, nos venía comentando que estos vientos se iban a dar, que iban a ser lo más intenso durante la noche de miércoles, madrugada de jueves. ¿Cómo va a continuar de aquí en más la cosa? Bueno, ahora paulatinamente esto va a empezar a ir disminuyendo. Y aclaro esto porque no es que se van a cortar de golpe, sino que de a poco van a ir disminuyendo a lo largo de las horas del día de hoy. De hecho, ya la intensidad que hay ahora, si bien es bastante intensa todavía, no es con la intensidad que ha soplado durante la noche y la madrugada. Así que paulatinamente esto va a ir disminuyendo a lo largo del día. Ya para mañana seguramente los vientos van a ser leves durante la mañana en el sector sud-sud-oeste, ya después direcciones variables, o sea, previamente no va a haber viento. Así que ahora hay que esperar que vaya disminuyendo. Con respecto a las precipitaciones, lo mismo. Ya van a ser, digamos, de menor intensidad. Bueno, algunas lluvias, lloviznas, sí, lloviznas va a haber, lo estoy viendo, lloviznas intermitentes a lo largo del día. Algunas lluvias débiles, como decía. Incluso mañana se espera también que, sobre todo en horas de la mañana, tengamos el cielo mayormente cubierto. Podrían darse también algunas lloviznas todavía. Porque si bien este sistema que ya hemos hablado, este sistema de baja presión, este ciclón, se va a ir retirando hacia el Atlántico y va perdiendo fuerza, y va a seguir aportando todavía aire desde el océano. Entonces va a generar todavía abundante nubosidad, ¿no? Y después, bueno, ya para el fin de semana, las condiciones mejoran. El día sábado, seguramente, todavía la masa de aire va a estar bastante saturada. Así que posiblemente algunas nubes temprano a la mañana va a haber. Después, durante la tarde, con el cielo parcialmente nublado, la temperatura se va a ir reponiendo, 17 grados de temperatura máxima. Para el día domingo, el tiempo es inestable y ventoso. Vamos a tener vientos del sector noreste con intensidad regulares. Con respecto a las temperaturas, también va a seguir en ascenso, alrededor de los 18 o 19 grados. Y lluvias recientes que se están viendo, que se estarían dando entre el lunes a la noche y la mañana del martes. Pero algunas lluvias débiles solamente, no se esperan, digamos, lluvias importantes, precipitaciones importantes. Y con respecto a la temperatura, a partir del lunes, justamente a la noche, va a haber un descenso en las temperaturas. Y los próximos días, las condiciones tienden a mejorar, estabilizarse. Con temperaturas todavía, sobre todo en horas de la madrugada, bastante bajas. Incluso se podrían dar algunas heladas, que después ya vamos a ir viviéndolo la semana que viene, ¿no? Perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias por este informe. Entonces, en lo inmediato, bueno, a cuidarse durante todo el día de hoy. Y, bueno, va a ir comenzando a mejorar recién desde mañana, ¿no? Exactamente, sí, por lo menos, bueno, los vientos ya tienden a ir bajando. Así que eso va a favorecer a que deje de haber estos daños que se han producido. Correcto. Y salir de casa lo indispensable. Exactamente. Sí, sí, sí. Muy buen consejo. Muy bien. Gustavo, le agradecemos muchísimo todo este informe. Y, bueno, en estos días así tan particularmente, bueno, importantes en materia de fenómenos meteorológicos, vaya si es trascendente tener su contacto diario. Y eso lo valoramos y mucho. Muy amable. No, al contrario, bueno, cualquier cosita, si hay un cambio, lo vamos a ir viendo mañana. Pero, bueno, por lo menos ya con inminución de todos los fenómenos. Muchísimas gracias. Gustavo Schoeper, toda la información de meteorología, información que podemos profundizar a través del contacto directo con Nimbus. Nimbus, pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades. Heladas, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos. Más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera. Nimbus.